Hombre, están rotas. Normal. Estas cosas se rotan. Sí, hombre, me se abre la boca. Dale la tía. Venga. La tía se ha ido a... Está ahí, está. Está ahí detrás. ¿Más comer? Arnaud. Barquillo de chocolate. ¿No? ¿Tú? No. Pero voy a dejarlo aquí. Claro. Antes no voy a dejarlo aquí.